Hola amigos, bienvenidos a ¿A qué se juega? Soy Edco y volvemos con los Deck Builders Cooperativos, porque hoy jugamos a Aeon Zen 2ª edición, un juego diseñado por Kevin Reilly, publicado por Indie Boys and Cards y Action Face Games y editado en castellano, traducido a nuestro idioma por SD Games. Una edición, esta segunda, que, por si os hacéis la pregunta, es, yo diría que idéntica a la primera, solo cambian un par de cosas. Una es que el diseño gráfico de las cartas está mejorado, ya si lo comparáis con la primera edición, ya veréis que esta tiene mucha mejor pinta, y además esta edición de aquí incluye dos expansiones pequeñas que salieron aparte, vienen ya incluidas en esta caja. Así que tenéis, digamos, toda la variedad del juego base, más un poquito más que añaden las dos expansiones, expansiones pequeñas, eso sí, pero expansiones al fin y al cabo, que van dentro de esta caja. Y bueno, ¿y qué es Aeon Zen? Pues Aeon Zen es un, lo que os decía, un deck builder cooperativo en el que los jugadores seremos magos, tomaremos el papel de unos magos, que tenemos que proteger una ciudad de unas bestias enormes llamadas Nemesis, que nos van a hacer la vida imposible. Nuestro objetivo es acabar con la Nemesis o intentar hacer que esté tanto rato, digamos, atacándonos, que llegue un momento pues que se quede sin energía y consigamos derrotarla por puntos, digamos. ¿Cómo perdemos? Pues perdemos quedándonos nosotros agotados, o si nuestra ciudad baja cero puntos de vida. Ya lo veremos esto cuando juguemos. Pero bueno, Aeon Zen es un juego maravilloso, es un juego que me encanta, es un juego que ya probé hace bastantes años, porque esto empezó siendo una campaña de Kickstarter, si no recuerdo mal, allá por 2016. Al cabo de un año o dos, cuando llegaron los primeros Kickstarters, lo probé en casa de un amigo, me gustó muchísimo. Y bueno, desde entonces, de Aeon Zen han salido muchísimos productos. Ha salido una versión Legacy, han salido un mogollón de expansiones autojugables. Creo que hasta hace un par de meses, en 2021, pues había otro Kickstarter incluso con la quinta ola, la quinta oleada ya de productos Aeon Zen. O sea que es un juego que parece que triunfa como la Coca-Cola y oye, y no tiene fin. Y yo que me alegro porque es un juego muy entretenido. Al parecer ese de Games ha anunciado o la intención es que lo acaben traduciendo todo. Creo que ya hay anunciados un par de productos más, aparte del juego base, que es lo único que tenemos por el momento. Pero si os interesa, si os gusta el juego, que sepáis que en principio la idea es que todo lo que viene detrás, o al menos una gran parte de lo que viene detrás, pues acabe traducido al castellano para que lo pueda jugar, que no controle el inglés. También es lo de siempre, ¿no? Tampoco es que haya demasiado texto para jugar, es un juego de cartas, ya lo veréis, un deck builder. ¿Y qué tiene de especial este deck builder? Me diréis, Edco, el mercado está lleno de deck builders, ¿por qué tengo que jugar Aeon Zen? Bueno, yo os lo enseñaré, lo veréis de primera mano, digamos, pero lo que me gusta mucho de Aeon Zen, lo que lo hace más distinto de los otros deck builders, al menos de los que yo he jugado, es que aquí, cuando se nos acaban las cartas del mazo y tenemos que crear un nuevo mazo, no mezclamos el descarte para hacer un nuevo mazo. Aquí, durante la ronda, durante nuestros turnos, podemos ir descartando las cartas en el orden que queramos, porque luego, cuando nos quedemos sin cartas y tengamos que hacer un nuevo mazo, le vamos a dar la vuelta a la pila de descartes y eso será nuestro nuevo mazo. Así que, el orden en el que hayamos ido descartando las cartas tendrá mucha importancia, porque si nosotros nos hemos sabido montar bien el combo, sabemos que lo robaremos, pero ya veréis que a veces no conseguimos los efectos deseados, pero otras veces sí, y cuando sale, es brutal. Es un juego que ya veréis que para solitario, a mí personalmente, me parece que va como un tiro. Se puede jugar, si no recuerdo mal, hasta con cuatro jugadores, lo cual también está muy bien. Lo que sí que voy a hacer es jugarlo con dos magos. Ya veréis que el juego incluye reglas para jugarlo con un solo mago, digamos con el true solo, pero las mecánicas del juego y la secuencia de turno es tan sencilla y es tan sencillo controlarlo todo que hasta yo, amigos, hasta yo me atrevo a llevar dos magos. Más que nada porque así hay un poco de sinergias entre los magos y podemos ver efectos un poquito más interesantes. ¿Me acompañáis a ver cómo funciona Eons End? Pues venga, vamos como siempre con la preparación de la partida y vamos a ver cómo funciona esto de Eons End. Bien, lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestros magos. Ya sabéis que yo voy a jugar con dos. Aquí vemos a uno de ellos que será Chachos, el mago de la grieta adepto. Cada uno de los magos tiene su propio tablerito con una historia que luego leeremos y lo que tenemos que hacer es, lo primero de todo, asignarle un número que será su número de turno, digamos, durante toda la partida. En el caso de Chachos le voy a dar el 1, para Brahma voy a guardar el 2. Brahma es la otra maga, luego la veremos lo que hace, ¿de acuerdo? Cada mago empieza además con 10 puntos de vida, perfecto. Y además lo que tenemos que hacer es colocar ya sus grietas tal como nos indican. Si os fijáis, aquí este mago, este Chachos, empezará con cuatro grietas. La primera siempre está abierta. Las grietas tienen dos lados, abierto y cerrado. La primera siempre está abierta, así que la colocaremos aquí. ¿Veis que tiene este orbe de color amarillo? Significa que ya está abierta. Las demás van a estar cerradas, que es el otro lado que os decía. Pero si os fijáis aquí, hay un pequeño, digamos, un cuadrante de color amarillo que nos indica la orientación de la grieta. Es decir, la segunda la tenemos que orientar al este. La tercera la tenemos que orientar también al este. La cuarta la tenemos que orientar al sur. Esto es único de Chachos, ¿de acuerdo? Ya veréis que Brahma empieza con una distribución inicial de grietas. La primera siempre abierta, pero la segunda, la tercera y la cuarta, digamos que las fichas son siempre iguales para todos los magos, pero empiezan, digamos, orientadas de unas maneras distintas para potenciar sus habilidades. También, ¿qué más tenemos aquí en la tarjeta de mago? Pues aquí tenemos un espacio para el mazo, un espacio para el descarte y aquí tenemos la capacidad, en este caso de Chachos, que es el vínculo metafísico. Nos dice que la podemos activar durante la fase principal de cualquier jugador. Es una capacidad que está muy bien porque no sólo normalmente nos limitan a nuestro turno, pero él también la podrá usar incluso cuando esté jugando Brahma. ¿Pero cuándo la podrá usar? Cuando tengamos cinco cargas aquí. Cada una de estas cargas nos va a costar dos puntos de Ether, que es el dinero del juego, digamos. Cuando todo esto esté lleno, podremos decidir cuándo usar esto y volveremos a descargarlo todo y lo tendremos que ir cargando durante nuestros turnos otra vez para poder volverlo a utilizar. Aquí nos dice nuestra capacidad. Los aliados obtienen cuatro cargos, cuatro cargas, disculpas, de manera conjunta. Revela el mazo de orden de turno y devuelve las cartas reveladas en cualquier orden. Esto ahora os puede sonar un poquito a chino, pero ya veréis que es una capacidad bastante guapa. Aquí tenemos un dial para la ciudad de Gravehall, que es la ciudad que vamos a proteger y siempre empieza en 30. Así que también lo colocaremos en 30. Es una de las cosas que más me gustan de Onsen, es que podemos modificar bastante la dificultad. Si las partidas os parecen muy difíciles, pues le ponéis 35 puntos de vida a Gravehall o 40, los que os haga falta. Cuando veáis que ganáis siempre sin muchas dificultades, pues lo vais reduciendo hasta que sea un desafío para vosotros. ¿Qué os parecen muy fáciles? Pues lo bajáis a 25 o a 20. Aquí ya depende un poquito de cada uno y a mí es lo que me encanta de los juegos, que solo haciendo un pequeño detalle ya puedes modificar la dificultad de las partidas. Muy bien, finalmente aquí tenemos la mano inicial y el mazo inicial de chachos. Para la mano inicial nos dicen un destello y cuatro cristales. Aquí tengo la carta destello y cuatro cristales. Lo más importante que tenéis que quedaros con esta mano es que el cristal, digamos que es la carta básica del juego para comprar, nos genera dineros. Es una gema. Las gemas nos proporcionan dinero éter para comprar otras cartas del suministro. Ya veremos cuáles nos salen. En este caso el cristal, aquí es el coste de la carta, es cero, es una carta inicial. Tiene marcado con una I aquí debajo también por si os despistáis. Y cuando la juguemos nos hace ganar un éter. Nos genera un dinero para comprar cartas en nuestra mano inicial y hay cuatro de ellos. Y además nos dice que empezamos con un destello. El destello es una carta inicial exclusiva para chachos. Si os fijáis, aparece aquí y solo la puede llevar él. Ya veréis que nadie más tiene esta carta como su mano inicial. Es un hechizo. ¿Veis? Nos lo pone aquí. Además tienen como un tono amarillento las cartas. Sabemos que son hechizos y cuando lo lanzamos tiene un efecto que ya lo veremos. Esto es la mano inicial y aquí además nos dice el mazo inicial son cuatro cristales y una chispa. Y lo tengo aquí. Cuatro cristales y una chispa. Ahora yo esto no lo mezclo y hago un mazo. Tengo que respetar este orden de aquí. Cuatro de cristales y una de chispa significa que los cuatro de cristales van a la izquierda, la chispa va a la derecha así y le doy la vuelta al mazo. De manera que los cuatro cristales me van a quedar arriba y la chispa me va a quedar abajo. ¿Esto por qué es así? Porque si hay un efecto de otro jugador que me permite robar cartas, yo sabré que primero robaré cristales. ¿De acuerdo? Esto es muy importante respetarlo. Aquí por ejemplo tengo el tablero de Brahma que nos dice la mano inicial es una luz enterrada que es su propio hechizo parecido al destello pero con otros efectos y cuatro cristales también. La mano por supuesto el orden da igual porque las tienes en la mano. Pero ahí en lugar de cuatro cristales y una chispa su mazo inicial son tres cristales y dos chispas. Pues aquí lo tenemos. Tres cristales y dos chispas. Le damos la vuelta y de aquí vamos a robar. A ella le damos el número dos, lo que os decía. Aquí también tenemos los diez puntos de vida para Brahma. Su capacidad de carga, su habilidad es cualquier jugador gana cuatro puntos de vida. Ella cura, ¿de acuerdo? Pero solo lo puede activar durante su fase principal y tiene una distribución distinta de grietas que ya la veréis cuando tengamos todo preparado. Muy bien. Una vez preparados los magos vamos a preparar el mazo de orden de turno que es otra de las mecánicas clave de Eonzen. Bien, el mazo de orden de turno de Eonzen siempre constará de seis cartas. Siempre, sea ese número de jugadores que seáis. Esto es porque la distribución siempre es dos cartas para el némesis y cuatro cartas para los jugadores. Si jugáis con dos magos, que es lo que voy a hacer yo, tenéis que coger la carta del uno y otra copia del uno, la carta del dos y otra copia del dos y las dos cartas de némesis. Estas dos cartas siempre harán al mazo. Siempre. Juguéis los que juguéis. Si sois tres jugadores, pillaréis un uno, un dos y un tres y una carta de orden comodín. Y si sois cuatro, pues pillaréis un uno, un dos, un tres y un cuatro. Entonces, estas cartas de aquí son las únicas del juego que tengo enfundadas. ¿Por qué? Porque, por supuesto, nosotros ahora vamos a mezclar estas cartas, ¿de acuerdo? Y se dejan boca abajo y se roban para ver quién se activa primero. En este caso, se activaría primero chachos, ¿de acuerdo? Que acordaros que es el mago número uno. Si estas cartas se quedan marcadas o se gastan de alguna manera que os lo aprendéis, pues ya sabréis quién jugaría. Por eso las tengo enfundadas, ¿de acuerdo? Es muy importante que sepáis que nosotros iremos robando de este mazo, iremos robando y cuando se acabe el mazo lo volveremos a mezclar. ¿Esto qué significa? Pues que el orden de activación en todas las rondas puede cambiar. Incluso podría ser que se diera que estas dos cartas de aquí fueran las últimas de este mazo. Activaríamos los magos cuatro veces, ¿de acuerdo? Luego activaríamos el némesis dos veces seguidas, se acaba el mazo, volvemos a mezclar y si luego estas dos cartas se quedan arriba, pueden hacer que el némesis se vuelva a activar dos veces seguidas más. Lo cual significaría que se ha activado cuatro veces seguidas. Así que tenerlo absolutamente en cuenta que a lo mejor podéis pensar que tenéis una partida totalmente controlada y el azar del mazo de orden de turno pues quiere que perdáis esa partida y os machaca, ¿vale? Bueno, esto ya lo iré mezclando. Si acaso cuando vaya a robar y estemos grabando la primera ronda lo volveré a mezclar, pero que sepáis que esto sería el mazo de orden de turno. Pues venga, vamos a preparar el némesis que ya veréis quién nos va a acompañar en esta partida acá. Bueno, el siguiente paso es elegir el némesis. Yo voy a jugar contra la reina coraza, ¿de acuerdo? Si queréis ver la dificultad de los némesis, ella tiene dificultad 3. Hay uno que viene con dificultad 2, que ya lo he jugado un par de veces y tal, y la gente me dijo, Edco, jugué una partida en directo a este juego y me dijo, para el YouTube voy a elegir un némesis distinto. Me dijeron, elige la reina coraza, que es más complicada, pero como mínimo es ganable, porque se ve que los demás son bastante complicadetes de ganar, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la reina coraza, por supuesto, con una historia aquí, que luego leeremos. También tiene aquí un efecto de preparación que nos dice, coloca el medidor de caparazones al lado de este tablero. Bien, el medidor de caparazones es este tablero de aquí, que es exclusivo para la reina coraza, ¿de acuerdo? No lo vais a necesitar para otros némesis. Bien, pues aquí tenemos el medidor de caparazones. Pone en juego dos caparazones en los dos primeros espacios del medidor de caparazones. Bien, los caparazones son estas fichas de aquí, que tienen doble cara, estas sirven para Rageborn, el otro némesis que os decía que era más fácil, y aquí son los caparazones. Nos dicen que coloquemos caparazones en los espacios y los dos primeros, que ya vienen marcados, empiezan así, ¿de acuerdo? Y esto se puede ir llenando, y nosotros ya veréis que los podemos ir eliminando. Pon en juego dos caparazones en los dos primeros espacios. Bien, y aquí nos dicen que empieza la reina coraza con 60 puntos de vida, ella tiene su propio dial, lo marcamos aquí. Lo mismo que os decía antes, que os parece demasiado difícil, pues la colocáis a 50 puntos de vida y a ver si podéis ganar. Que os parece demasiado fácil, pues la subís a 70. Aquí ya podéis modificar, incluso modificando el valor de vida del némesis y el valor de vida de Gravehall, podéis modificaros la dificultad de la partida a vuestro antojo. Nosotros ganamos si conseguimos liquidar a la reina coraza, ¿de acuerdo? Si le hacemos 60 puntos de daño, ganaremos. Pues muy bien, aquí nos dice desatar, pon dos caparazones en juego. Ya veréis que a veces, digamos, el némesis sucede algo que hace que se desate, el tío se vuelve loco y digamos que hace su ataque o lo que sea. En su caso, desatar significa poner dos caparazones en juego. Pondríamos dos más aquí. Si estos dos siguen en juego, colocaríamos uno aquí y luego otro aquí. Y esto lo podemos ir llenando. Si nosotros nos los vamos cargando, pues iremos llenando a partir de donde esté vacío, ¿de acuerdo? Y podemos aumentar la dificultad de la reina coraza. ¿Cómo? Pon tres caparazones en juego en vez de dos cuando desata. Pues en vez de hacer los dedos en dos, podemos hacerlo de tres en tres. O a lo mejor, querer reducir la dificultad, pues lo hacéis de uno en uno, ¿vale? Nos dice reglas adicionales. Cada caparazón, bien, es un secuaz que tiene un punto de vida. Los secuaces son esbirros que nos puede ir sacando el némesis. No solo nos lo tenemos que cargar a él, sino que además, en este caso, nos tendremos que cargar a los caparazones. ¿Por qué? Ya veréis que no es obligatorio, pero si no lo hacemos, nos va a ir puteando porque cuantos más haya, ya veréis que tendremos unos efectos que nos van a joder más, ¿vale? Así que con un punto de vida los liquidamos. Bien, un punto de vida es lo mínimo que pegaríamos si pegamos. Nos dice, al poner un caparazón en juego, colócalo en el primer espacio disponible del medidor de caparazones. Bien, cuando un jugador inflige daño a un caparazón, este jugador puede decidir sufrir un punto de daño para distribuir el daño infligido entre múltiples caparazones. Imaginaos que yo tengo un hechizo muy bestia que hace cinco puntos de daño. Si lo gasto con un caparazón, voy a desperdiciar cuatro puntos de daño. Pues aquí nos permiten que el mago se pille un punto de daño para poder dividir esos cinco puntos de daño en distintos caparazones. Me podría cargar cinco de golpe. Entiendo que me los tengo que empezar a cargar, por supuesto, pues empezando por debajo. De la misma manera que él se va llenando así, yo me los tengo que ir cargando así. Entiendo que sería lo normal. Y aquí nos dice, si la reina coraza tiene quince caparazones en juego y ha de poner otro más, es decir, si tenemos todo esto lleno, fijaros ahí, seis y cuatro diez y cinco quince, si los tiene todos en juego y en algún momento, pues digamos que hace un desatar y ya no podemos poner más en juego, en vez de eso, Grave Hall, la ciudad, sufre un punto de daño. Aquí tenemos una reserva de caparazones, que son los que iremos colocando aquí, y así se prepararía la reina coraza. Bien, esto es su tablero, pero es que la reina coraza también con sus propias cartas. Bien, nosotros para jugar a Eon Zen vamos a tener que jugar contra un mazo del Némesis, ¿de acuerdo? Ya veréis que otra manera que tenemos de ganar es que no queden cartas en juego en el mazo del Némesis y nos hayamos cargado a todos los secuaces que haya en juego. Es otra manera, digamos, ir desgastando el Némesis, nosotros ir aguantando, aguantando, y digamos que contra reloj el que pierde es el Némesis, si logramos aguantar. Él nos revienta, si nosotros perdemos la partida, si nos quedamos ambos magos agotados o Grave Hall llega a cero puntos de vida. Esto ya lo veríamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se monta el mazo del Némesis? Dependiendo del Némesis que elijamos, él tendrá unas cartas. Fijaros que estas cartas de aquí vienen marcadas aquí debajo como reina coraza, y justo aquí debajo tienen un número 1, 2 o 3. Tenemos que separarlas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las cartas número 1, las cartas número 2 las coloco aquí, y las cartas número 3 las coloco aquí. Bien. Y además, aparte de las cartas propias del Némesis, hay unas cartas básicas que se usan para todos los Némesis, pero no vamos a usarlas todas en cada partida. Así no sabremos nunca exactamente cuáles han salido y cuáles no. Y también están divididas en tres niveles. 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del número de jugadores, vamos a añadir una cierta cantidad de cartas básicas a las del Némesis. Las del Némesis siempre juegan todas, ¿de acuerdo? Entonces, si vas a la parte posterior del manual, aquí nos dice a dos jugadores, porque soy dos magos, tengo que poner tres cartas de nivel 1, cinco de nivel 2 y siete de nivel 3, y las unimos a estas, ¿de acuerdo? Las juntamos con estas, las mezclamos y montamos un mazo que, por supuesto, irá aumentando su dificultad de forma gradual. Pues venga, nos han dicho siete de aquí. Pues venga, estas las mezclamos, por supuesto, para no saber lo que sale, y vamos a elegir siete de ellas. Por ejemplo, cortamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, no sé ni por qué he hecho esto, porque las de nivel 3 siempre van todas, ¿vale? Al menos con dos jugadores. Bien, estas eran las cartas de nivel 3, que nos acordemos. Aquí nos han dicho que iban cinco. Pues venga, mezclamos un poquito, porque aquí sí que hay, se van a quedar algunas fuera. Corto por aquí, hago 1, 2, 3, 4, 5. Estas van a ser las de nivel 2, y estas de aquí se van a ir, pues, para otra partida. Y aquí hemos dicho que tenemos que pillar tres de nivel 1, ¿no? Pues venga, mezclamos un poquito. Aquí sí que se van a quedar más fuera, y así ya veis que la cosa irá aumentando de manera gradual. Pues venga, robamos estas tres, las coloco aquí, estas se van del juego, y ahora tenemos que montar el mazo. Por supuesto, las de nivel 3 las vamos a mezclar para que se mezclen las básicas con las de Némesis, y estas irán a la parte inferior del mazo. Otra manera que tenéis de modificar la dificultad del juego y hacerlo un poco más random, pues mezclar todas las cartas al mogollón, y si al principio de la partida te sale una de nivel 3, pues buena suerte, ¿vale? El juego está pensado para que cuando te salgan estas cartas, tú ya tengas un mazo, digamos, más o menos potentillo, ¿vale? La gracia es pues ir comprando cartas, ir mejorando tu mazo, haciendo con hechizos más potentes, pero a la vez que tú te vas chutando, pues el Némesis, digamos que también se va chutando. Estas las colocamos aquí encima, y finalmente, pues las de nivel 1, que por supuesto irán arriba de todo, son las que menos hay también, tampoco os creáis que el juego nos da tanto respiro, ¿vale? Cortaríamos, yo que sé, por aquí, y las colocamos aquí encima. Y este será el mazo que tendremos que sobrevivir. Ya veréis que cada vez que se active el Némesis, robará una carta, y dependiendo del tipo de carta que haya, puede ser un ataque, puede ser un poder, o puede ser un esbirro, ya veremos que actúan de distintas maneras y cómo nosotros lidiamos con ellas. Pues bueno, ya tendríamos, digamos, el Némesis preparado. Tenemos su tarjeta, en este caso, su tablerito extra. Recordad, dependiendo del Némesis que juguéis, este tablero no vais a usarlo. Tenemos su mazo, tenemos sus 60 puntos de vida, y en este caso, pues tenemos la reserva de fichas de coraza, que las iremos usando cada vez que el juego nos lo indique. Pues bueno, ya tenemos esto montado, ya solo nos falta montar otra parte que también es bastante importante, que es el suministro de cartas con el que vamos a jugar la partida. Bien, para montar el suministro de una partida de Eonzen, tendremos tres tipos de cartas. Gemas, reliquias y hechizos, ¿de acuerdo? Y siempre el suministro estará compuesto de tres cartas de gema, dos cartas de reliquia y cuatro cartas de hechizo. Siempre habrá nueve cartas disponibles para comprar cuatro hechizos, dos reliquias y tres gemas. Entonces, el manual, digamos, que nos sugiere un par de setups iniciales para que haya unos, digamos, unos suministros con sentido, que haya sinergias y tal. Pero el juego también nos da estas cartas de aquí, que son para hacer suministros aleatorios, ¿de acuerdo? Que están todos los tipos de cartas. Son estas que tienen, digamos, un borde de color un poco más gris o plateado. Entonces, aquí están todas las gemas que hay en el juego, ¿de acuerdo? Las gemas son siete copias de cada gema, cinco copias de cada reliquia y cinco copias de cada hechizo. Pero en este caso solo hay una porque esto es para, digamos, montar la partida. Entonces, yo he decidido que para hacerlo más divertido y más caótico voy a montar un suministro totalmente aleatorio, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí, por ejemplo, vemos esta gema, un topacio desterrador. Nos costaría cinco puntos de éter comprarlo. ¿Os acordáis que teníamos una mano inicial con cuatro? Pues esto cuesta cinco. Es el coste de las cartas. Y cuando lo jugamos, jugamos la gema, nos dice, gana dos de éter. Recordemos que las gemas es lo que nos proporciona el dinero. Puedes colocar una carta de tu mano en la parte superior de tu mazo. Si lo haces, gana dos de éter adicionales. Pues mira, puede estar muy bien. Y todas estas de aquí, pues tienen distintos efectos que nos proporcionan más éter. Hay cosas básicas como, por ejemplo, el jade, que nos cuesta dos y nos proporciona dos éters. No hace absolutamente nada más. Y luego, pues otras cosas como estos topacios desterradores que hacen virguerías. Pues venga, voy a mezclar un poquito las gemas. Y recordad, siempre tres gemas. Vamos a ver las que nos salen. Las demás, pues para otras partidas. Pues venga, voy a cortar por aquí y me voy a quedar estas tres. ¿Y qué gemas nos han salido? Pues mirad, nos ha salido el ópalo llameante, nos ha salido el racimo de diamantes y nos ha salido el rubí ardiente. ¿De acuerdo? Si queréis, lo repasamos un poquito. Mira, por orden de coste. El racimo de diamantes nos cuesta cuatro éter y cuando lo jugamos nos proporciona dos éters. Gana dos éter. Si es la segunda vez que juegas un racimo de diamantes en este turno, gana dos de éter adicionales. O sea, si jugamos dos racimos de diamantes, en lugar de cuatro éter tendremos seis éter. Hay que hacer como una especie de combito. ¿Vale? Bien. Luego tenemos el rubí ardiente. Cuesta cuatro también. Gana dos éter. Bien. Gana un éter adicional que solo puede ser gastado para obtener un hechizo. Bien. Nos daría un éter, digamos, que flota en el ambiente, pero solo para comprar hechizos. Si lo queremos usar para comprar más gemas o para comprar reliquias, no podremos. ¿Vale? Tiene que ser para comprar hechizos. Bien. Y finalmente tenemos el ópalo llameante, que es la gema que cuesta más. Cuesta cinco. Nos da tres de éter. Gana tres de éter. Puedes descartar una carta de tu mano. Bien. Si lo haces, cualquier aliado roba una carta. Esto nos permite hacer que el otro jugador robe cartas. Pues muy bien. Ya tenemos las tres gemas. Pues ahora tenemos que robar dos reliquias y vamos a hacer exactamente lo mismo. Venga. Mezclamos un poquito. Tampoco me la sé de memoria. Así que voy a robar estas dos reliquias de aquí. Las otras las descartamos y nos sale la dinamo de energía, que nos cuesta cuatro. Y tenemos la daga flexible, que nos cuesta dos. Esta es más barata, la daga flexible. La próxima vez que amplíes o abras una grieta en este turno, costará tres de éter menos. Ya veréis que las grietas nosotros las podemos abrir o ampliarlas con un coste de éter. Esto nos hace un descuento de tres de éter. Está muy bien. O destruye esta carta e inflige uno de daño. Destruir la carta significa quitarla de nuestro mazo. ¿Por qué? Porque si ya tenemos todas nuestras grietas abiertas, esto ya no nos hace nada. Pues nos la podemos quitar de encima y para ello vamos a infligir un punto de daño. Pues bueno es. Como mínimo no es inútil en un momento dado. Y la dinamo de energía nos cuesta cuatro y nos dice sufre un punto de daño. Ya vamos bien. Suerte que vamos con Brahma que nos va a curar. Sufre un punto de daño. Eso seguro. Cualquier jugador roba dos cartas. Bien. Está muy bien. Puede robar el jugador que juegue la carta u otro. O destruye esta carta. Cualquier jugador gana dos de vida y obtiene una carga. No está nada mal. Está muy bien. Pero eso sí, cuando la destruimos no vuelve al suministro. Cuando la destruimos se va del juego. Si ya no quedan dinamos de energía nos podemos quedar absolutamente sin. Bien. Pues ahora queda la chicha. La chicha que es robar los hechizos. Tenemos que robar, recordad, cuatro. Los hechizos son lo que nos permite pegar fuerte. ¿De acuerdo? Inflige dos de daño a un secuaz. Inflige dos de daño a un secuaz diferente o al némesis. Fijaros. Este hace cuatro de daños pero los reparte. Y ya veréis. Fijaros. La guadaña desintegradora inflige ocho puntos de daño. Los hechizos son lo que nos hace pegar a saco. ¿Vale? Pues venga. Veremos los que nos salen y a ver si podemos hacer unos buenos combos. Y si no pues habrá que jugar con lo que tengamos y a por ella. A por ella, Ray. Pues mira. Voy a cortar por aquí, por ejemplo. Y vamos a robar uno, dos, tres, cuatro. Fijaros la cantidad de hechizos que vienen en esta caja. Todas estas cartas de aquí no van a jugar y vamos a jugar con estos hechizos de aquí. ¿Qué nos ha salido? Fijaros. Ocho, ocho, siete y seis. Son carillos. Son carillos. Fijaros. Rayo de adivinación. Cuesta seis éter. Al lanzar, cuando lo lanzas, inflige cinco puntos de daño. Bien. Puedes retirar una carga. Si no la tienes, no puedes hacerlo. Pero puedes hacerlo. Si lo haces, revela las dos cartas superiores del mazo de némesis y devuélvelas en cualquier orden. Eso está bien porque nos permite controlar un poquito lo que nos va a lanzar el némesis y prepararnos un poquito para ello. Bien. Sello del sabio. Nos cuesta siete de éter. Este hechizo debe ser preparado en dos grietas adyacentes. Fijaros. Normalmente los hechizos los preparamos en una grieta. Este tiene que estar preparado en dos grietas adyacentes. Cuidado con eso. De manera que toque ambas grietas. Se considera que ocupa ambas. Mientras esté preparado, roba una carta adicional durante tu fase de robo. Esto está muy bien. Ya veréis lo que significa, pero básicamente, si no lo lanzamos, podemos robar una carta adicional. Y cuando lo lanzamos, inflige seis puntos de daño. En un momento dado podemos decir, me da igual robar. Ahora tengo que pegar, sea como sea. Si lo tenemos preparado, endiñaremos seis de daño. Bien. Aquí tenemos el infierno monstruoso. Nos cuesta ocho. Este hechizo debe ser preparado en dos grietas adyacentes. Otro hechizo igual. Cuidado que estos hechizos son muy poderosos, pero nos ocupan dos grietas. Al lanzar, inflige siete puntos de daño repartido como prefieras. Entre el némesis y cualquier cantidad de secuaces. Esto es importante porque normalmente, cuando lanzamos un hechizo y hacemos daño, solo podemos tener un objetivo. Si nos sobra daño, normalmente se pierde. En este caso, lo podríamos repartir como quisiéramos. Está muy bien. Y finalmente tenemos un fulgor, que también nos cuesta ocho de éter. Al lanzar, inflige cinco de daño y cada aliado roba una carta. Maravilloso. Muy bien. Nos permite pegar y nos permite robar, lo cual está súper bien. Pues venga, ya tenemos el suministro. Ahora, ¿qué haría? Me voy a la caja, busco todos los conjuntos de estos cuatro hechizos, de estas dos reliquias y de estas tres gemas y montamos el mercadillo. Bueno, pues aquí tenemos montado todo el cirio de Eon Zen para jugar la partidaca. Repasemos. Chachos, nuestro mago número uno, el mago de la grieta adepto. Su mano inicial, su mazo ordenado, como nos indica aquí. Brahma, la maga de la grieta anciana. Jugadora número dos, ambos con diez puntos de vida. Su mano inicial aquí, su mazo aquí. Las grietas distribuidas, como nos indica su hoja de mago. Las grietas de Chachos, lo mismo. 30 puntos de vida para Grave Hall. 60 puntos de vida para la reina coraza, que es nuestra némesis. Aquí tiene el medidor de caparazones, la reserva de caparazones. Aquí tenemos el mazo que hemos hecho antes. Este es el mazo de némesis, ¿de acuerdo? El mazo que hemos montado con las cartas de nivel uno, nivel dos, nivel tres, recordad. Aquí tenemos el mazo de orden de turno y aquí tengo lo que os decía, el suministro. Estas son las cartas que hemos robado antes, las aleatoriedades. Aquí tenemos, por ejemplo, las gemas. Fijaros, hay siete gemas, siete ópalos llameantes. Nosotros podemos ir comprando mientras hay aquí hasta que se agote. Hay siete gemas siempre, pero hay cinco reliquias y cinco hechizos, ¿de acuerdo? Cinco copias en cada mazo. Las he ordenado por coste. 4, 4, 5, 2, 4 y los cuatro hechizos arriba. 6, 7, 8 y 8, ¿de acuerdo? Pues esto es todo lo que necesitamos para montar una partidaca a Eons End. Entonces, antes de acabar el vídeo, vamos a leer un poquito el texto de Fleivor, de la reina coraza y de nuestros dos magos y ya nos vamos a despedir y en el siguiente vídeo, como siempre, pues vamos a hacer una primera ronda con un poquito más de detalle. Ya veréis que los turnos son muy sencillos, tanto el turno del mago como el turno del némesis y haremos un par de rondas en el siguiente vídeo y luego ya iremos tirando millas hasta que ganemos o hasta que traguemos hasta en el paladar. La reina coraza, la madre de los caparazones, la hija del enjambre. Todos estos espantosos nombres los hemos elegido en nuestros vanos intentos de comprender a esta criatura. Pero de todos los sin nombre, ha sido la reina quien ha traído mayores desgracias sobre el Gravehall, con sus ejércitos vastos y letales, más piezas de maquinaria que bestias. Hay un dicho sobre los caparazones. Matar a uno es engendrar a seis. Solo ceden cuando la reina se retira a través del vacío, dejándolos temblando en el suelo de la cueva entre los cuerpos de aquellos a los que han vencido. Después de cada sedio, se tarda semanas en recoger sus restos metálicos que llevamos a las profundidades de las cuevas. Allí se amontonan en pilas sin forma, con los rostros sin ningún rastro de la muerte más que su quietud y sus ojos sombríos. Menuda pieza la reina coraza, pavo. Pues bueno, ya veremos cómo nos va tirando caparazones y tendremos que ir lidiando con ellos. Pues muy bien, vamos a ver qué hacen nuestros héroes. Aquí tenemos a, pues por supuesto, a Brahma, la maga de la grieta anciana, y su historia dice tal que así. Mi conclave de hermanas desapareció hace mucho tiempo, reducido a cenizas en el mundo de arriba. No recuerdo sus nombres, solo sus caras y el brillo de sus ojos. Sus canciones se desvanecen en las grises sombras de mis muchos años, y soy la única que aún las puede oír. Solo Gravehall es más antiguo que yo, pero de algún modo, aún sigo aquí. La ciudad busca mi guía, ya que fue un camino largo y fatigoso el que me puso delante de ellos. Este es mi deber, mi carga, mi privilegio. Fui yo quien les aconsejó derribar la boca de la cueva para quedarnos aquí sepultados. Fui yo quien enseñó a los magos a hacer uso de las palabras hermanas. Donde tantos han caído bajo la sombra, yo me mantengo en la luz. Muchos dicen que estamos perdidos, que Gravehall es solo eso, nuestra tumba. Dicen que como mis hermanas, seremos borrados, nuestros huesos descomponiéndose en el silencio de esta cueva. Pero la gloria será nuestra de nuevo, y viviré para sentir el sol y el viento en mi rostro una vez más. Tened fe, hijos míos. Es nuestra mejor arma. Bueno, Brahma, una mujer que ha visto de todo, que ha liderado a un pueblo a su supervivencia, y que además sigue teniendo la fe de que esto lo pueden ganar. Pues Brahma, confiamos en ti. ¿Y qué nos dice Chachos, el mago de la grieta adepto? Pues su historia dice tal que así. Los demás no lo entienden. Para ellos la lucha es una virtud reconocida por dioses menos crueles que éstos. Ignoran la oscuridad a su alrededor y buscan un mundo cuyo nombre no pueden recordar. Pero he encontrado nuestro camino hacia la salvación, fracturado y peligroso, a través del corazón del vacío. Podemos aprender mucho de estas criaturas, estas deidades, aunque pueden ser oscuras. Suyo es el poder de purgar mundos, de desgarrar la membrana del universo, de atravesar el vacío que yace en el medio. ¿No tiene su lógica suponer que pueden también disponer de recursos para dar forma a los mundos como los tienen para destruirlos? Tal vez puedan hacer aparecer algo más que sus letales ejércitos y bestias. Las herramientas que utilizan son solo eso, herramientas. ¿Quién dice que no podamos usar una herramienta para un mejor fin? Y sin embargo, estas palabras en sí son suficientes para tachar a un mago de hereje. Es por esta razón que la reprimo, aunque estos pensamientos hacen eco detrás de mi silencio, resonando como sabiduría. Por ahora, estudiaré a nuestros enemigos de cerca y, al hacerlo, aprenderé cómo alejarnos de este tormento, sin importar los medios que deba usar. Bueno, parece que hemos pillado al mago incomprendido, chachos. Bueno, pues veremos qué tal funciona el dúo de Brahma y chachos, a ver si pueden con la reina coraza. Bueno, gente, pues esto es la preparación a una partidaca de Aeon Zen. Ocupa bastante mesa, pero creedme que la experiencia vale la pena. Yo creo que es un juego que os va a gustar. Conociendo a la gente que ve este canal y los comentarios que me hacéis, es un juego que os adelanto ahora, que a mí personalmente me gusta muchísimo y espero, pues que si no lo conocéis, os enamore tanto como a mí. Es un juego muy divertido, si os gustan los deckbuilders, por supuesto. En el siguiente vídeo, por supuesto, mezclaremos el mazo de orden de turno otra vez, para que veáis que no hay trampa ni cartón, robaremos la primera carta y veremos quién se activa. Ya veréis que las activaciones son muy sencillas, por eso me atrevo a llevar dos magos, como he dicho. Y bueno, ya veréis que una ronda entera es hacerse todo el mazo de turno. Una vez acabado el mazo de turno, volvemos a mezclar y vamos jugando. Entonces yo calculo que quizá en un vídeo nos cepillamos la partida entera. A lo mejor si aguantamos bastante con dos. Dependerá un poco de qué tal se porte la reina coraza. Yo nunca he jugado contra ella, así os lo digo. Tiene dificultad 3. He jugado contra Rageborn dos veces, dificultad 2. Una vez lo gané, la partida que grabé en Twitch en directo, la gente lo vio, estaba ganada y me reventó al final, en el último suspiro y acabé perdiendo. Así que con la reina coraza no me las prometo muy felices. Tiene pinta que puede ser difícil, pero bueno, esto ya lo iremos descubriendo en el siguiente vídeo, si os apetece acompañarme, ¿de acuerdo? Pues venga, os cito aquí, nada, dentro de un par o tres de días para continuar con nuestra partida de Aeon Zen y yo me despido con aquello de ¡Hasta luego!